A través de numerosos viajes y rutas por las escuelas de veredas, pueblos y ciudades del país, la Expedición Pedagógica Nacional, desde sus inicios en 1999, indaga, reconoce y valora la riqueza pedagógica existente en las múltiples prácticas que adelantan los maestros en estrecha conexión con las particularidades de los territorios. Ahora hemos decidido emprender un nuevo viaje por la geografía nacional para reconocer las iniciativas de paz y la memoria del conflicto armado de las escuelas. Se trata de una apuesta por la reconciliación y la paz en un país que requiere desaprender la violencia. En el caso específico de Bogotá, más de 200 actores, entre maestras y maestros del Distrito Capital, profesores universitarios, estudiantes y líderes sociales, hemos generado una movilización por la paz en las 20 localidades organizadas por territorios. Para ello, nos hemos preparado con el fin de construir una mirada sobre la riqueza de las escuelas, escuchando sus voces y la de los habitantes de cada territorio. ¿Por qué una expedición pedagógica por la memoria del conflicto armado y las iniciativas de paz desde la escuela en Bogotá? El grave problema que ha habido aquí en Colombia ha sido el problema de la desigualdad social en el campo. El hecho de que aquí la tierra ha estado concentrada en unas pocas manos y eso ha generado todo ese traslado del campesino a la ciudad y todo ese conflicto armado que ustedes conocen. El proyecto de escuela que hay aquí es un proyecto que defiende la vida y como defiende la vida tiene que tener una propuesta diferente. O sea, nosotros, de pronto a algunos compañeros se les pega que nosotros tenemos que hablar de resistencia. No, nosotros no tenemos por qué hablar de resistencia. Nosotros tenemos que hablar de una propuesta diferente. Entonces, en ese intento lo que pretendemos con estos escenarios educativos desde la biblioteca es fortalecer la organización de la comunidad de la vereda Lugal en su zona rural frente al fenómeno de expansión urbana, que bien puede por sí solo desplazar a buena parte de la vereda y que se perdería, pues digamos, el tejido social y campesino y de la ruralidad de la localidad por estar tan cerca a las zonas de expansión y a las zonas urbanas. Cómo uno se apropia de ciertos lugares a partir de cómo uno vive, cómo uno se conecta y cómo construye uno su vida. Estamos en el colegio Gran Yomasa y nos encontramos ubicados en la OPZ Yomasa. Siempre nos hemos como centrado en toda la propuesta de comparsa. ¿Y por qué comparsa? Porque comparsa tiene un componente que es calle. Por los lados donde yo vivo, los muchachos que venden esa droga, ellos desde chiquiticos les gusta consumir. Hay papás todavía que, no, ya se perdieron esos muchachos. Definitivamente. Hemos evidenciado desplazamiento, o yo personalmente desplazamiento. Ahorita el actual, pues, el desplazamiento también de Venezuela hacia acá ha sido bien fuerte. La violencia también vive bastante la zona. Me vine del Guapi Cauca porque ella siempre lo que nos llevó, nos disparaban, nos maltrataban, siempre nos decían cosas feas, así como mataron a mi tío. Y siempre que pienso en eso, pienso que puede haber un mundo mejor para todos. Creo que el impacto que ha traído comparsa es que nos ayuda mucho a mejorar en los aspectos familiares, ya que nos une. Cuando un padre va a ver a un hijo en la presentación, los llena de mucha confianza, de que él va a estar ahí apoyándolo. Y eso le da para que el hijo siga superándose. Por eso es que comparsa trasciende mucho. Como cuando se habla de territorio, desde la otra experiencia de primavera, ¿cierto? Lo hablan como un espacio donde vuelven como que a creer en uno. Los vínculos exactamente como con ese lugar y lo que construye el territorio. Nos pensamos la escuela, pero entonces la escuela tenía dos elementos fundamentales, que era acompañamiento de cátedra de paz y la escuela artística, que era acá los sábados. ¿Conocen algunas experiencias de vida relacionadas con el conflicto armado, quizás algunas víctimas directas o indirectas de...? Sí. Acá hay población afrodescendiente, entonces todos tienen una historia por contar en relación al conflicto. Y pues, no sé, creo que es de sentido común que todos sabemos que cuando una persona llega desplazada en Bogotá la revictimizan. Y las condiciones de vida lo siguen revictimizando a diario. Pero la escuela no está preparada, después de 50 años de guerra no está preparada para las víctimas del conflicto. Yo solamente me la mantenía en cosas que no había de hacer, ¿si me entiendes? Y acá yo aprendí como a pasar el tiempo, a matar el tiempo. Pues no a matar el tiempo, a... ¿sí? A algo productivo, sí, exacto. A aprovecharlo. Yo siento que vimos hoy es que es la escuela por fuera de la escuela, básicamente. Estamos hoy un sábado donde un montón de gente está camellando y la misma escuela en su estructura formal no lo nota, no lo perciben ni lo visibilizan. Entonces creo que es el reto también de la expedición y es visibilizar esto, que está cercano a la escuela, incluso se hace en la escuela como en el caso de la profe Cristina, pero que lo que ocurre ahí no es escolarizado. Vamos entendiendo que el conflicto no es ese lejano que vemos allá, que está sucediendo fuera de Bogotá, sino que realmente el conflicto es otra cosa. Y ver que también dentro de la vida el conflicto hace parte de la paz. A diferencia de los imaginarios que se tienen sobre las llamadas zonas de conflicto armado, este nos atraviesa a todos y está presente en Bogotá, en sus escuelas y en las aulas, como lo expresan los niños y las niñas a través de sus cuerpos, sus emociones y sus sentimientos. La gente cree que Ciudad Bolívar son un montón de casas y problemáticas sociales, pero no nos damos cuenta de esta parte rural que es las tres cuartas partes del territorio y que tiene una problemática muy grave como este impacto ambiental que a veces solo reducimos al relleno de Doña Juana, pero nos damos cuenta que está acompañado de otros factores. A partir de lo que es el parque minero industrial. Y ustedes pueden ver aquí todo el impacto ambiental fuerte que se está dando en esta zona de contaminación de las aguas, de las aguas subterráneas y la pérdida de la capa vegetal. Esa zona de la montaña es gente que se ha venido tomando este territorio y ese conflicto que hay ahí es porque ese territorio le pertenece a una de las empresas mineras. Los colegios no solo no son ajenos a estas problemáticas tan graves, sino que han tenido que convertir este territorio en un aula viva. Esos son los libros de donde podemos nosotros aprender para mirar cuáles son las salidas, las soluciones que se le deben dar a todas estas problemáticas. Comenzábamos primero con la introducción de que el territorio era básicamente pues nuestro cuerpo, comenzaba por nuestro cuerpo hasta alrededor de nuestro entorno, todo lo que nos rodea. Pues en primer lugar es como reconocer lo que promueve el colegio que es un pensamiento ambiental y crítico. A partir de la contextualización de todo este proceso que llevamos y de la interdisciplinaridad que tiene el colegio con las materias, es que tratamos de darle una solución a problemáticas en un contexto bastante problemático con el ambiente. Todo lo que se ha hecho aquí lo ha hecho la comunidad, o sea, este colegio lo construyó la comunidad, todos los ideales que se han creado y pues ahora pues con la nueva directriz pues quieren como aplacar eso porque hasta hace poco ya muchas cosas que veníamos haciendo ya las están eliminando. Si ustedes pueden ver aquí, pues ha habido una ruptura, ¿sí? Hoy los grupos de profesores que lideramos una serie de procesos estamos sin dirección de curso y estamos como pensándonos vamos a hacer. Y ahorita estamos en una lucha por tratar de recoger y de defender esos proyectos. Ese digamos es uno de nuestros temas como expedicionarios, ver cómo el conflicto es más complejo que es solo el conflicto armado o la construcción de paz y cómo están dando los colegios y las escuelas desde sus estudiantes salidas o tramitación a esta situación. Nuestro proyecto es sintonizándonos con la democracia, los derechos humanos y la paz. Son chicos que vienen de la ciudad, un 80% de estudiantes que suben de Bogotá. Y lo que queremos hacer sobre ese proyecto es como tener un mejor… Un mejor espacio. Un mejor espacio y como dicen, este es nuestro espacio. O como pueden leer ahí en el piso y si es el sendero pedagógico para no vivir. Por ejemplo, nosotros en nuestro salón le dimos un abrazo a las mujeres y le pedimos disculpas de lo que habíamos hecho. ¿Y qué es lo que hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Por qué le pidieron disculpas? Pues no, pues el machismo. Que digamos los jóvenes de hoy en día ya se están metiendo, digamos, como en bandas criminales, tomando cosas, digamos, que no deben tomar. Entonces lo que nosotros buscamos es hablar con ellos y darles la idea de, digamos, este proyecto y mostrarles que, digamos, ellos no deben caer en eso. Muchas de estas prácticas se realizan sin apoyo institucional. Las políticas educativas tendrían que partir de su reconocimiento y valoración, así como de las particularidades de cada territorio de las que dan cuenta estos maestros. ¿Estaba quedando disculpas? El territorio para nosotros es todo ese tejido cultural. Es ese tejido que nos lleva más allá del río para interactuar con otras personas, porque aquí lo más importante es que el territorio es habitado por seres humanos. Por eso el proyecto se llama Río Fucha Te Quiero Más. Humano. Mi escuela es el territorio del Río Fucha porque más de uno de nuestros compañeros pasa por esto. Y antes pasaban y los olores eran horribles en clase. Y pues gracias a la profe hemos podido cambiar eso porque nos hemos apropiado de lo que es nuestro y de lo que indirecta o directamente nos afecta. Ese conflicto se vive en cada sitio del país, en cada territorio. Se siente de una forma diferente, pero es el mismo. En este caso la droga ha hecho parte del conflicto social de nuestro país. Y mirando unas encuestas, los habitantes de calle llegan allí a la calle por el consumo de psicoactivos, la mayoría. El río Fucha Te Quiero Más. Humano que ha hecho una incidencia importante y que ha trabajado con habitantes de calle logra pues que ya el panorama sea distinto. Yo creo que a raíz de tanta discriminación y muchos problemas en muchas familias pues siempre van a haber habitantes de calle y siempre existirán. Mientras nosotros como colegio y como profesores que nos estamos formando, eduquemos a una infancia y a una generación que sepa cómo tratar el ambiente, su entorno y que se apropie de lo que es suyo como persona, eso es crear paz. Muy bien. ¿Y Colombia dónde está? En Sudamérica. En Sudamérica. En Sudamérica. Ese proceso de trabajar con los niños y las niñas a través de la pregunta, hacer recorrido con las niñas y las niñas en la localidad, ¿eso qué tiene que ver con esas iniciativas de paz? Para mí la fuerza de estos proyectos está en la participación de los niños y las niñas, en escuchar sus voces, en que los padres, los abuelos que vienen también hacen parte de esas propuestas, porque el escuchar al otro es el principio de alteridad, poder ponerme en el lugar del otro. Estamos en un sector que históricamente ha sido marginal y esa condición de marginalidad sí marca mucho las prácticas y las formas de desequilibrio, o sea, como ese desequilibrio social sí se manifiesta en las relaciones que se establecen. Y al interior de la escuela también está ese miedo con los niños y las niñas. Escuchar a uno y al otro puede uno entender cuál fue el proceso, por qué ocurrió así, cómo es que está pasando y poder entre todos construir unas alternativas o unos caminos de solución. El objetivo de nuestro proyecto era promover acciones de paz y respeto a partir del reconocimiento de sí mismo y del otro desde la diversidad. El concepto que nosotros trabajamos de paz en el aula era que para estar en paz primero hay que quererse y asaltarse uno tal y como es, por eso los niños están así, ¿ya les van a contar? Buenas tardes, me llamo Lisette, yo soy de Bogotá, mi mamá es de Cartagena y mi papá es del Choco. Y se les propuso a ellos junto a los papás construir el libro de sus ancestros. Esto ha servido mucho para la unión de los niños, de los niños, de los adultos. Y lo más importante, el autorreconocimiento y querernos nosotros como somos y que nuestras raíces vivan mientras estemos acá en la ciudad. Todo esto tan bonito, ¿cómo se relaciona con el conflicto que vivimos? Nosotros construimos un concepto de paz y es que la paz empieza, como lo decía la mamá de Ana, desde el autorreconocimiento. Y los niños, como lo dijeron aquí, a través del círculo de la palabra lograbamos solucionar muchas diferencias pero hablábamos también de la importancia de tener esas diferencias y que la diferencia no es algo malo ni algo negativo, sino algo necesario y que se complementa, ¿no? Mi proyecto se trata de las diferencias, sin diferencias que somos, nada. Nos encontramos en el Colegio Rodrigo Arenas Betancur de la localidad novena de Fontibón. Tenemos una mascota, se llama Moldeadito. Se llama Moldeadito porque podemos moldearlo de mil maneras diferentes y siempre tiene una diferencia. Nuestro logo es lo más especial que tenemos, son nuestras diferencias, porque es la verdad. ¿Qué habilidades tenemos en nuestro millero? Tenemos creatividad, planeación, interactuar, analizar información y capacidad crítica. Al igual busca que aprendan por igual estudiantes y profesoras. Vamos a hacer que crezca el proyecto, después que crezca Moldeadito y después que podamos ir a muchos lugares para investigar más. Buenas tardes amiguitos, ¿cómo están? Muy bien. Resulta que nosotros en nuestro colegio, nuestra población, vienen muchos desplazamientos. Muchas veces nuestros niños llegan al colegio y no sabemos por qué Juanita está a un lado. El ambiente, muchas cosas se manejan acá y los niños tienen ese cambio tan brutal cuando vienen a la institución. Entonces, cuando todos nos acercamos, resolvemos conflictos dentro de la misma, ahorita le llamamos a nuestra maloca y todos dejemos la palabra. Bueno, y la maloca, ¿con qué sentido? Para tener el sentido del encuentro cultural. Eso enriquece mucho a los niños, a los docentes y a los padres de familia. Y uno ve cómo los chicos, por ejemplo, se depoderan de los temas y logran realmente lo que es la preocupación del docente. Generar en ellos un pensamiento crítico, argumentativo y lo más importante, una formación política. En la localidad de Bosa, ya estamos como ven en las afueras de Bosa, muy cerca al río de Tunjuelo, al polideportivo del río. El conflicto nace desde la negación del otro, ¿sí? Desde la intolerancia y el no reconocimiento de la diferencia. Nosotros tenemos estudiantes desmovilizados, tenemos estudiantes víctimas del desplazamiento forzado, pero también tenemos padres desmovilizados de distintos actores. ¿Cómo vincular a esas otras poblaciones diversas, los afros, la inclusión, pero que la inclusión sea vuelto simplemente permitir que ingresen a la escuela? Digamos, nuestra línea se llama Tejiendo Memoria porque todos participan. Los papás, los niños, la profe, para que los chicos hagan esos ejercicios de cartografía de memoria, de árbol de memoria, la profe tiene que abrirse a sus estudiantes. Hay que poner a dialogar las realidades de cada uno de estos actores sin juzgarlos o sin revictimizarlos. Es una apuesta intercultural, entonces he convertido mis clases de ética no en una clase teórica, sino en una clase práctica, donde los chicos aprenden a través de la palabra a sanar sus heridas. Nosotros como que esto lo necesitamos para un futuro porque ahorita seríamos como tan ignorantes que podríamos discriminar a quien fuera solo porque viene de un lugar determinado sin saber su situación realmente. Levanten la mano cuántos son desplazados. Decía, no hay nada más terrible que eso, profe. O sea, cada niño decide si quiere contar si es víctima o no. El silencio también es revelador. Cuando el otro calla, el otro hace pausas, está generando el impacto. Adicionalmente porque en los colegios ya no hay esos espacios para el debate y para la construcción pedagógica. Entonces, cuando yo traigo aquí la memoria, estoy haciendo una contribución a los actos de reparación y de no olvido, ¿cierto?, para una no repetición. Y estoy preparando a una nueva generación frente a esa situación. Los viajes se convierten definitivamente en una alternativa de formación de maestros. Nos permite reconocernos, saber de las prácticas y de los saberes de otros. En el trabajo colectivo, nos formulamos nuevos interrogantes, otras comprensiones, tejemos y destejemos nuestras propias prácticas. Las voces de las niñas y los niños nos permiten resignificar y replantear la enseñanza de la historia a partir de las memorias. Nosotros estamos integrados y participando en el territorio número 2, Chapinero, Teusaquillo y Barrios Unidos. Propuestas como recorrido del barrio, reconocimiento del territorio, respecto a lo que es la vivencia del conflicto y qué iniciativas de paz. Los profesores pensamos en un proyecto que se podría implementar para aumentar una cultura de paz al interior de las aulas. Y las artes permiten entender al otro desde una construcción ética y estética. Porque hay muchos productos artísticos, el cuerpo por ejemplo, y cómo se vincula eso tanto con la memoria histórica, con las comunidades y con la creación de la cultura de paz. El proyecto que hoy les vamos a presentar se llama Cuerpos que Hablan. Se suicidó al parecer por las presiones de las que era víctima por su condición sexual. Secuestrada, torturada y asesinada en lo mismo. ¿Qué sensaciones tuvieron ustedes? Logran expresar una idea clara porque también lo expresan de forma cruda, no como es. Y entonces el mensaje es mucho más fuerte, es mucho más chocante, porque es la carne donde más duele. Cuando tú dices esto es hecho por un chico, hay una ruta que uno podría pensar cómo hace el chico para hacer lo que está allí. Estoy solita, violada, tirada en pelota, ayúdame, urgente, no me puedo mover. No vine al mundo para hacerte feliz, ni que tus golpes me dejen cicatriz. Para nosotras es mejor salir y gritar porque logramos realmente poner nuestra voz en el territorio. Una violencia que ha vivido con nosotros desde muchos lugares, el territorio, la comida, el cuerpo, el sexo, con una claridad. Y es que la escuela no es simplemente el ladrillo y no son simplemente las políticas públicas. Esta escuela está habitada por seres humanos que somos nosotros. ¿Por qué en nuestro territorio pensarse este asunto de lo afro y del saber afro? Cuando nosotros recorremos el territorio es porque empezamos a entender cómo también se fueron gestando las problemáticas de aquí como del entorno. Nosotros lo que decimos es que hay unos saberes que nos permiten establecer unas relaciones distintas con la naturaleza. Entonces nos conectamos. Entonces yo estoy conectado con ese otro ser y que el color no te está, no te tiene que identificar ni te tiene que colocar allá como el negrito o la negrita. Entonces nosotros lo que decimos es, nosotros nos vamos a constituir en palenques de resistencia. ¿Frente a qué? Frente al capitalismo. ¿Frente a qué? Frente a la sociedad de consumo. ¿Frente a qué? Frente al racismo. Frente a todas esas cosas que no permite que nosotros seamos personas libres. Estos viajes permiten reconocer la multiplicidad de prácticas de memoria y paz que realizan las maestras y los maestros de cada territorio. Nos hemos reunido Suba y Unzaquel para mirar cuáles son nuestras apuestas de paz. Nosotros estamos ubicados básicamente en estas dos localidades que son el norte de la ciudad. Entonces yo dije, ¿dónde ubico la experiencia? Lo ubico pues en mí. Primero lo voy a ubicar en mí. Y el primer territorio para ubicar mi experiencia es mi cuerpo. Y empiezo a plantear tres cosas que a mi parecer son importantes. La relación del cuerpo como primer territorio de paz. La escuela como un segundo territorio de paz. Y el contexto o la comunidad o la comunalidad como un tercer territorio de paz. Y cómo los vinculamos a todos y cómo surge pues en realidad esto. Esta apuesta le da fuerza a lo que es el carnaval por la párramo de subiría. Vengo del colegio Tibauye Sunersal en Suba. Este proceso se llama carnaval escolar por la paz. ¿Qué es realmente la paz para nosotros? Nosotros desde nuestro territorio lo llamamos justicia social. Lo llamamos no olvido. Lo llamamos reparación. Porque yo hacía un símil frente a una muñeca de trapo que nos entregan a diario. Como son los niños y niñas que llegan a nuestra institución. Por ser manipulados, manoseados. Por las diferentes violencias que atraviesan nuestras comunidades. Pero con una dignidad, con una alegría, desde los mismos chicos que han querido visibilizarse de otra manera, de otra posición. Cuando un niño tiene dificultades, cuando tiene problemas, cuando tiene su cuerpo roto. ¿A qué profesional acude? A nosotros. El docente es el curador del alma. Porque violencias hay en todas partes. Algo muy importante para nosotros fue el encuentro con el estudiante y las problemáticas. La verdad, cuando me dijeron allá en el colegio, no, el encuentro es en el pedagógico. Yo dije, pucha, yo tengo muy malos recuerdos de ese lugar. Porque es que cada realidad de cada niño, cada niño representa una realidad, un conflicto. Vale la pena resaltar que este no ha sido un proceso sencillo. Porque, ¿qué pasa con este proceso restaurativo? Lo que conocíamos tradicionalmente como autoridad, se empieza a resignificar. Y aquí la autoridad está a través de la palabra, a través del ejemplo. La verdad es que el hecho de ver estas cosas me hace muy feliz. Que a otros chicos no tengan que pasar por lo que yo pasé con este manual de convivencia, sí. Me hace muy feliz, en serio, lo agradezco mucho. Yo creo que acabamos de presenciar lo que significa un ejemplo de perdón y reconciliación. O sea, cómo se vuelve tiempo después, con todas esas heridas, pero también se sana por la alegría de saber que hay unos cambios y unas transformaciones. Y estábamos ubicando a Sumapaz. A Sumapaz. Hoy estoy aquí en el Colegio de Arno Valencia, recordando mi aula de clases de hace 20 años. Teníamos cuatro mesitas, eran los niños de preescolar, los que muchas veces nos tocó meter debajo de las mesas, para protección, porque veíamos venir el tanque, el tanque disparando, disparando así. Este territorio tiene una particularidad que uno la sintetizaría con el fondo allá. El tamaño de la paz es el de la escuela y el tamaño de la guerra es de la base militar. Entonces, lo que le corresponde a la escuela es dimensionarse de tal forma que pueda ser una propuesta de paz. Para eso se necesita que los habitantes conozcan su propia historia. ¿Qué tiene que hacer el colegio? Pues proponer una dimensión curricular que resuelva eso. Y, pues, para que se sepa todo eso, también toca trabajar este componente biofísico. He trabajado también con los estudiantes de 11 de este Colegio de Arno Valencia sobre historia del Sumapaz, sobre plantas medicinales, y le he pedido a la juventud que no dejemos que se acabe nuestros métodos antiguos, porque es una cosa muy importante. A eso estamos dedicados en este territorio. Si no hay conocimiento sobre él, no hay forma de defenderlo. Llama la atención la importancia y la centralidad del cuerpo y del arte en estas prácticas. Ni los maestros ni los niños se rinden frente a los estragos de la violencia. Incluso en las manifestaciones más dolorosas está presente la apuesta por la esperanza y por un mundo mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!